Por su magnitud y complejidad, el proceso electoral será una gran prueba para la democracia mexicana, pero se demostrará que las instituciones son fuertes y confiables y que el país cuenta con una democracia madura, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Una marea verde y feminista celebró la legalización del aborto en Argentina, que la Cámara de Diputados aprobó después de una sesión de casi 24 horas. El dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, dijo que la organización que encabeza no tiene filas ni fobias hacia ninguno de los partidos, tampoco pleitos casados o romances arreglados con ninguno de los candidatos presidenciales. El Instituto Nacional Electoral ha recibido 60.051 sobres postales con votos de mexicanos residentes en el extranjero, de una potencialista nominal de 181.256 con nacionales registrados, lo que representa 33%. La fiesta de inauguración la redondeó este jueves la selección de Rusia, que cumplió con creces en el partido y goleó sin complicaciones 5-0 a Arabia Saudita en el arranque de la Copa del Mundo 2018. Para el actor, director y productor puertorriqueño Benicio del Toro, entrar a la industria televisiva en un proceso medianamente complejo, pues el talento del hispano apenas está comenzando a explotarse. El Comité de Patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura examinará, a finales de este mes, la candidatura mexicana del Valle de Tehuacán, Cuitatlán, con el objetivo de que sea inscrito en la lista de patrimonio mundial, anunció la organización. Notimex. Comunicación global.